hola que tal bienvenidos un día más que estamos tapa 5 del giro italia cosenza matera 199 kilómetros que somos capaces de hacer en esta tapita y parece un repechillo final a mí me podemos meter mano estos chavales siguen subiendo para arriba y me parece bien a ver qué tal hacemos allá vamos dani moreno el 1 como 234 y gastro viejo 5 lo que tenemos ya los otros dos a proteger como nos hemos quedado sin los chavalitos pues es lo que hay esto que se me ha olvidado vamos para arriba chavales el tío como su visagirre como le siento al mayor si es que no me acordaba que íbamos el mayor de líder bueno yo no sé si poner material me da igual la verdad aquí arribita un chao hostia ay que se me ha quedado lo siento el chao como ya están todos bien aquí arriba vamos a darle para rapidito vamos a probar algo con castro viejo yo creo que así nos agarramos trabajar ni nada ¿no? vamos a ver este repechito que ataque aquí un poquito y a ver si nos podemos jugar con él vamos y una tan vamos chaval joder que rápido te han cogido ¿no? venga venga esa fuerza joder tío no te dan tregua ni que fueras a ganar el giro madre mía que gente y luego cuando estaban los otros ahí escapar no tiráis ninguno eh mamones bueno es que estos están lejos en la general pero joder ni que castro viejo fuera a ganar el giro vale pues nada pues me las toco aquí venga tirad vosotros ala espabilad pero que te pasa veñad bueno cuando pensé que me había olvidado ya de gentucilla vaga me encuentro el chastio por aquí otro como flecha el tío a tocarse las pelotas pero bien pues no eh a ti te espabilo pero rápido que te quiero ahí arribita venga pues ahora ya de paso te coges unos botijos por espabilad venga vamos pa'lante venga ya vamos 26 26 ya a meta y los escapados con dos minutos de ventaja se les ve por aquí ya al fondito mirales estos no tienen nada que hacer los pobres y zagirre más tres se nota que la maglia le está dando alas ni tres resbulo oiga estos quieren jugarse al sprint eh pero a ver si puedo ahí en el repechito este tenerlos bien colocaditos se le ve tendidito eh cortito pero tendidito venga atentitos aquí eh no quiero ninguno despistado y bien arribita todo lo que podáis venga 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 aquí está bien venga chico joder tío 84 te quedas venga hombre Dani Moreno el tío es el que más está pulsando la baja forma eh es el que más en cuanto puede se va para atrás el tío vamos Cobo es que Goy está fuerte le está subiendo para arriba que no vea venga venga esto ahí que no sea un paseíto para nadie es que con Cobo van a saltar todo por detrás mira el Dani bien John eh bien John otra vez que estás aquí bien colocadito tío vamos Dani joder macho a ver Palini y Kron pues tienen ventaja eh bien 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 Cobo se ha ido eh a ver a ver espera tú no tires colega quédate aquí joder ahora no Castro viejo cabrón mira ahí Chausty que estés quieto chaval a ver a ver tú quédate por aquí que tú también tú sigue tú sigue para adelante claro tú sigue para adelante tú quédate por aquí es que seguro que están tirando por este idiota vamos 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 Juan José venga toca yo mira Tomás de Gen a ver a ver necesito orden esto tío que lo tengo aquí vale vale a ver tú Izaguirre el 3 encha esto y que le den eh mira a ver si Izaguirre se está cogiendo es que Goy el pobre ya está fundidito va detrás de Cobo y todo Goy venga pues tú aguanta aquí John venga que haces no 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 te quedes ahora venga vamos vamos para arriba caro bueno bueno espérate no te emociones que tal vez llevamos unos metrillos que va que va si esto va a ser imposible bueno y si lo probamos con John ahora o que deja el ritmo que va esta gente es imposible ya vale van tirando aquí como perros sí vale a ver a ver no os despistéis no os despistéis tío a todos para arriba ya me concentro en John ay el gel se me ha olvidado ah bueno sigue a este sigue a este mira Cobo que bien mira yo te veo fuerte Cobo venga dale una chacilla ahí venga a ver que sí ahí todo detrás tuya ¿no? venga anda no te flipes ah guay si Cobo está reventado pobre hombre me están quemando estos cabrones mira ni moreno si los llevo a todos aquí guay se me ha olvidado el gel nada aquí no vamos a hacer nada tengo aquí unos cuantos pero como si nada bueno espérate que Dani Moreno va fuerte eh espérate que entre todo el lío todavía Dani Moreno se lo lleva Castro Viejo Izaguirre no si haremos tripleto y todo joder Ferrari como viene ya podía ser Ferrari de Alonso igual mira como viene el tío mira aguanta Dani uff no no va a poder aguantar es que esto viene como bala los cabrones venga venga que aguantas eh que aguantas oh que cabrón no que hijo de perra el Scarponi ahhh nos la ha levantado en la misma línea cabronazo le han hecho todo el trenecito Ferrari me afabili joder que hijo de puta no si al final hemos quedado terceros y todo que cabrón tío como no la ha levantado que arranca al final el Scarponi como la ha llevado el Ferrari joder menú acelerón a ver tío el tío que hijo de perri mira lo que lástima como le han hecho el trenecito al Scarponi el mamonazo y el Fabi y el tío casi me adelanta también mira este uff porque poco he quedado tercero eh vamos no me jodas encima tercero que lástima casi se la lleva Dani eh bueno es lo que hay me han hecho el lío otra vez lo hago yo parecía que se llevaba al final pero bueno es lo que hay bueno ni tan mal oye Dani Moreno tercero aquí seguimos dale eh ponen el árbol para que no le veamos pero bueno esto que es de verdad por favor aquí se le ocurre poner un árbol aquí en el podio es que yo lo siento de verdad ni que fuera vuelta a España ahí ahí claro que si no pero mira todo el árbol aquí en todo el medio ole se han lucido estos italianos moradito mira mira ahí sigue el tío bien bien John estás haciendo un giro espectacular chaval Sky el primero mira que menú de equipo lleva sabes a veras cuando venga lo gordo bueno pues nada hasta aquí la etapa con cual vamos ya etapa cipco bueno si que se me olvida ya está la etapa mira John ha hecho décimo al final pues oye unos puntitos más para el mayor de puntos eh 32 puntos con este hombre dersman bueno oye pues otro unos cuantos dillitas que lo tiene ahí tampoco hay mucho ya no en este giro o sea que no te creas que le va a ser tan fácil a este bueno esta etapa si en esta no tengo nada que hacer este irá rapidito bueno chicos hasta aquí la etapa cipco vemos esta cerquita cerquita pero Carponi nos ha hecho la 13-14 con el equipo nos han hecho el trenecito por detrás y nos han metido la chaza al final pero bueno bastante contento la verdad de momento bastante bien el giro a ver si vamos cogiendo forma y cuando llegue lo gordo estamos a tope para dar la cara venga chicos un saludo os espero en el próximo vídeo a cuidarse